La lucha por el poder de los soviéticos en Ucrania Levantamiento en Kiev Actividad contrarrevolucionaria de la Rada Central La clase obrera y el campesinado más pobre de Ucrania, que lucharon junto con la clase obrera rusa y el campesinado más pobre bajo la dirección del Partido Bolchevique por la Revolución Socialista, acogieron con entusiasmo la victoria de Octubre Revolución en Rusia. Los trabajadores de Ucrania apoyaron plenamente a los trabajadores de Rusia en su heroica lucha por el socialismo. Una de las numerosas expresiones de este apoyo es la resolución de los trabajadores de la mina Kramatorsk, que se reunieron el 9 de noviembre de 1917 para una reunión conjunta con los campesinos. Dando la bienvenida a los heroicos obreros y soldados de Petrogrado y Moscú, los obreros y campesinos declararon en su resolución. Inclinándonos profundamente ante el proletariado de Moscú y San Petersburgo, profundizar nuestra segunda revolución obrera y campesina y formar batallones revolucionarios para defenderla. Delegados de más de 50 soviets de Ucrania participaron directa y directamente en la histórica decisión del segundo congreso de los soviets de proclamar el poder soviético en nuestro país. Pero las fuerzas combinadas de la contrarrevolución rusa y ucraniana se opusieron a la transferencia del poder a los trabajadores y campesinos de Ucrania. El poder soviético en Ucrania sólo pudo triunfar como resultado de la lucha armada de la clase obrera contra la reacción negra. Siguiendo los centros proletarios de Rusia, Leningrado y Moscú, un obrero se levantó para luchar por el poder de los soviets. Clase de Ucrania En las filas avanzadas de los combatientes revolucionarios estaban los trabajadores de Donbass, Kharkov, Yekaterinoslav y Kiev. Bajo la dirección de las organizaciones del partido bolchevique, los trabajadores de Ucrania crearon nuevos destacamentos de la Guardia Roja. Preparados para batallas decisivas para derrotar a la contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana. Experimentando una necesidad aguda de armas y municiones, los trabajadores de Kharkov, Donbass, Yekaterinoslav enviaron a sus representantes a los comités revolucionarios militares de Petrogrado y Moscú con una solicitud para ayudar a los destacamentos de la Guardia Roja mediante el envío de armas y municiones. Los trabajadores rusos ayudaron voluntariamente a Ucrania. Al crear comités revolucionarios, los soviets de Donbass tomaron el poder en sus propias manos. En Lugansk, el soviet de diputados de trabajadores y soldados, después de haber expulsado a los representantes del gobierno provisional, se convirtió en el propietario legal de la ciudad. El poder pasó a manos de los soviéticos en otras áreas del Donbass, en Makevsky, Gorlovsky, Shcherbinovsky. En la lucha por el poder de los soviets, los trabajadores de Donbass tuvieron que librar una feroz lucha contra las bandas de cosacos blancos del general Kaledín, que se sublevaron contra el poder soviético. Pandillas armadas de cosacos blancos atacaron los soviets de diputados obreros y los dispersaron, y los trabajadores fueron fusilados. Los trabajadores de Donbass, que lucharon heroicamente contra la contrarrevolución de Kaledinsky, necesitaban ayuda urgente. Una lucha decisiva por el poder soviético también se desarrolló en el Frente Sudoeste. Los soldados revolucionarios tuvieron que luchar simultáneamente contra los generales contrarrevolucionarios y los nacionalistas burgueses ucranianos. Una dura lucha contra las fuerzas contrarrevolucionarias se desarrolló en Binitze, una importante ciudad trasera en el Frente Sudoeste. El soviet de Binitze y una importante guarnición local siguieron a los bolcheviques. Los trabajadores y soldados exigieron con insistencia que el soviet tomara el poder en sus propias manos. El 24 de octubre, el comisario del Frente Sudoeste, el Menchevique I. Yordansky, envió a su ayudante al frente de un destacamento de carros blindados contra la revolucionaria Binitze. El intento de la contrarrevolución de aplastar al soviet fue repelido con éxito por los trabajadores y soldados. El comité revolucionario bolchevique, creado para dirigir la lucha armada, solicitó ayuda a unidades del segundo cuerpo de guardias, ubicado en la región de Esmerinka. Los soldados respondieron calurosamente al llamado y rápidamente se prepararon para la campaña. Habiendo ocupado Esmerinka, partes del cuerpo inmediatamente dejaron de enviar escalones con tropas leales al gobierno provisional caído a Moscú. Pero la ayuda de los guardias llegó demasiado tarde. Después de una lucha obstinada el 29 de octubre, el levantamiento en Binitze fue aplastado. En Kiev, el levantamiento armado en Petrogrado se conoció alrededor de las 14 horas del 25 de octubre. Los nacionalistas burgueses ucranianos decidieron evitar un levantamiento armado en el centro de Ucrania y adoptaron una posición claramente hostil hacia el levantamiento proletario en Petrogrado. En esto encontraron el apoyo de los despreciables capituladores Gepiatakov y Uwe Satonsky, quienes en ese momento formaban parte del Comité de los Bolcheviques de Kiev. Quienes en un momento crucial en la lucha por el poder soviético ingresaron a la rada central. Los bolcheviques de Kiev, guiados por las instrucciones de Lenin y Stalin, lucharon contra la traición de los capituladores, prepararon a los trabajadores y soldados para un levantamiento armado. El 27 de octubre, en una reunión conjunta de los soviets de diputados obreros y soldados, con la participación de representantes de unidades militares, comités de fábrica y sindicatos. Se adoptó una resolución bolchevique que saluda el levantamiento armado en Petrogrado. Los obreros y soldados revolucionarios de la guarnición de Kiev prometieron a los obreros de Petrogrado un apoyo total. La resolución terminó con la siguiente resolución. Organizar el Comité Revolucionario de los soviets, transferirle todo el poder en Kiev, instruirlo para que lleve a cabo de todas las formas posibles las decisiones del Congreso de los soviets. En la misma reunión se eligió el Comité Revolucionario. El poder de los soviets en Kiev, así como en toda Ucrania, sólo pudo establecerse como resultado de un levantamiento victorioso de los trabajadores. En Kiev, la contrarrevolución tenía fuerzas significativas. Allí estaba el cuartel general del Distrito Militar de Kiev, que estaba del lado del derrocado gobierno provisional. Junto a él, la rada central nacionalista burguesa luchó contra la revolución socialista. El Comité Revolucionario, bajo la influencia de los capituladores, promovió una actitud de esperar y ver. Las tácticas indecisas del Comité Revolucionario fueron inmediatamente aprovechadas por la contrarrevolución. El cuartel general del Distrito Militar de Kiev puso en alerta a los cadetes y cosacos y llamó a unidades contrarrevolucionarias adicionales. Desde diferentes puntos, 17 escalones de tropas avanzaban hacia Kiev. Se fortificó el edificio del cuartel general y las calles adyacentes, se excavaron trincheras, se instalaron alambradas y ametralladoras. En la noche del 28 de octubre, los cadetes y cosacos, por orden del cuartel general, de acuerdo con la rada central, rodearon las instalaciones del Comité Revolucionario. Irrumpiendo en las instalaciones, cadetes y cosacos borrachos derrotaron al Comité Revolucionario y arrestaron a sus miembros. Consejo de Diputados Obreros En este momento, la contrarrevolución acordó una lucha conjunta contra los trabajadores y soldados. Se firmó un acuerdo entre la rada central y la sede que el poder militar más alto en Kiev pertenece al comandante de la Distrito Militar en la mañana del 29 de octubre, a Ivanov. Miembro del Comité Bolchevique, que escapó accidentalmente del arresto, convocó una reunión de los miembros del Comité Bolchevique, junto con representantes de fábricas y unidades militares. En el tercer aire Diput. El Comité Revolucionario desarrolló de inmediato un plan para un levantamiento y la energía se comprometió personalmente a implementarlo. Se estableció comunicación telefónica entre los principales centros del levantamiento. El bastión de levantamiento fue la planta del Arsenal. El Comité Revolucionario también se trasladó allí. La actuación estaba prevista para las 5 de la mañana del mismo día. Al enterarse de que las unidades contrarrevolucionarias convocadas se acercaban a Kiev, el Comité Revolucionario envió a su representante Apostolinsky. Ante quien se encargó de no dejar pasar a los escalones a la ciudad. El representante del Comité Revolucionario organizó un destacamento de los soldados que allí estaban de guardia y, con la ayuda de los ferroviarios. No sólo detuvo a los escalones con tropas contrarrevolucionarias, sino que los obligó a regresar. A las 5 de la tarde del 29 de octubre, un avión comenzó a sobrevolar la ciudad, la señal preestablecida por el Comité Revolucionario sobre el comienzo del levantamiento. Comenzó un levantamiento armado en Kiev por el poder de los soviets. El área de Pechersk se convirtió en el escenario de la lucha. Los soldados de la tercera flota aérea, divididos en dos destacamentos, fueron los primeros en iniciar las hostilidades, atacando la escuela de cadetes Nikolov y un depósito de artillería. Pero al mismo tiempo, la propia flota aérea fue atacada por los yankers, que, sin embargo, fueron rechazados. A las 7 de la tarde, los cadetes lanzaron un ataque contra el arsenal desde el costado del Parque Marinsky. Habiendo encontrado la obstinada resistencia de los trabajadores, se retiraron a sus posiciones. Recién a las 12 de la noche cesaron los combates de ese día. La población trabajadora de Kiev apoyó el levantamiento y simpatizó ardientemente con él. A la convocatoria del Comité Revolucionario y de la Oficina Central de Sindicatos, los trabajadores apoyaron el levantamiento armado con una huelga general. El 30 de octubre, la vida en la ciudad se paralizó. Las fábricas y fábricas no funcionaban. Los tranvías se detuvieron. Solo funcionaban las panaderías, abasteciendo de pan a los trabajadores rebeldes. Las esposas y los hijos de los trabajadores bajo el fuego enemigo entregaron alimentos y aderezos a los rebeldes. Esto elevó aún más el estado de ánimo de lucha de los luchadores por el poder de los soviets. El auge revolucionario general se reflejó también en las tropas de la Rada Central. Unidades separadas de los regimientos de la Rada Central comenzaron a pasar al lado de los trabajadores insurgentes. En la mañana del 30 de octubre, la lucha comenzó con renovado vigor. El Comité Revolucionario, habiendo establecido contacto con un batallón de artillería pesada ubicado en Slovodka, un suburbio de Kiev, ordenó a los artilleros que abrieran el bombardeo de la escuela de cadetes Konstantinovskaya. Con un tercer proyectil de 6 pulgadas, los artilleros rojos alcanzaron la escuela y los cadetes dejaron de resistir. Los trabajadores del arsenal, después de haber rechazado dos ataques, pasaron ellos mismos a la ofensiva. Después de un fuerte bombardeo de la escuela de insignias de Buticep, los arsenaleros la atacaron y rompieron la resistencia. Jankers y se apoderaron de las instalaciones de la escuela. En la tarde del 30 de octubre, la iniciativa de lucha pasó enteramente a manos del Comité Revolucionario. Dos escuelas de cadetes fueron capturadas y desarmadas. La desmoralización comenzó en el campo enemigo. Algunas partes de la sede de la KUBO comenzaron a negarse a participar en las batallas con los trabajadores insurgentes. El 31 de octubre, los trabajadores y soldados asestaron un golpe demoledor a las fuerzas contrarrevolucionarias. La Rada Central salvó al Cuartel General ya los Jankers de la derrota total por su intervención en la lucha armada. El Cuartel General con parte de las tropas, con la ayuda de la Rada Central, huyó de Kiev. Triunfó un levantamiento armado de obreros y soldados dirigido por los bolcheviques contra las fuerzas contrarrevolucionarias del gobierno provisional. Sin embargo, no se estableció el poder de los soviets en Kiev. La Rada Central contrarrevolucionaria salvó la caída del poder de la burguesía. Durante las batallas de los Guardias Rojos y los trabajadores con las tropas del gobierno provisional. La Rada Central retiró unidades militares leales a Kiev y ocupó todas las instituciones gubernamentales, telégrafos, teléfonos, etc. de la República Popular Ucraniana Burguesa. Los trabajadores de Kiev, que habían resistido la lucha contra las tropas del gobierno provisional. No tenían en ese momento la fuerza suficiente para entablar inmediatamente la batalla contra la contrarrevolución nacionalista ucraniana. Los bolcheviques ucranianos se enfrentaron a la tarea urgente de organizar las fuerzas de los trabajadores y los campesinos más pobres de Ucrania y llevarlos a luchar por el poder de los soviets. Contra la Rada Central contrarrevolucionaria Describiendo las actividades de la Rada Central y gobiernos nacionales similares de la burguesía en las regiones fronterizas hostiles a la revolución proletaria, el camarada Stalin escribió. El hecho es que estos gobiernos nacionales ni siquiera querían escuchar una revolución socialista. Burgueses por naturaleza no querían en absoluto destruir el viejo orden burgués, al contrario, consideraban su deber preservarlo y fortalecerlo en todos los tipos. En Tercera Universal, publicado el 7 de noviembre, la Rada Central hizo una serie de promesas demagógicas diseñadas para engañar y apaciguar a los trabajadores y al campesinado trabajador. Prometió transferir la tierra a los campesinos, introducir una jornada laboral de ocho horas, establecer un control estatal sobre la producción, etc., pero no cumplió ninguna de estas promesas. Habiendo tomado el poder en sus propias manos, la Rada Central se embarcó en el camino de establecer una dictadura burguesa abierta. En las grandes ciudades, en las estaciones de ferrocarril de cruce, se reforzaron las guarniciones militares. Se les ordenó reprimir con las armas cualquier intento de protesta contra el régimen contrarrevolucionario. La Rada Central mantuvo inviolables todas las instituciones gubernamentales que estaban en Ucrania bajo el gobierno provisional, cambiando sólo su nombre en relación con la UNR declarada. Todas las leyes emitidas por los gobiernos zarista y provisional permanecieron en vigor. La Rada Central no reconoció los decretos del gobierno soviético que protegían los intereses de las masas. Trabajadoras Los partidos nacionalistas burgueses ucranianos que operan en la Rada Central, llamándose socialistas para engañar a las masas, los socialdemócratas ucranianos, Los socialistas revolucionarios y otros, preservaron completamente la maquinaria estatal burguesa de represión de los trabajadores. Los capitalistas gozaban de la protección y el apoyo de la Rada Central. Su gobierno, la Secretaría General, prohibió la introducción del control obrero sobre la producción. Esto fue ampliamente utilizado por los capitalistas y empresas cerradas, arrojando a miles de trabajadores a las calles. La burguesía continuó con la vieja táctica de matar de hambre a la revolución. El desempleo y la pobreza se acercaban inexorablemente a los trabajadores. La Rada Central protegió los intereses de los terratenientes, la propiedad privada de la tierra prohibió a los campesinos quitársela a los terratenientes. Pero fue imposible detener la lucha del campesinado por la tierra. El campesinado ucraniano conoció el decreto de Lenin sobre la tierra y lo puso en práctica, independientemente de las prohibiciones y amenazas de la Rada Central. Numerosos hechos atestiguan esto. El terrateniente Pablevich de la aldea de Vorobyovka, distrito de Skvirsky, provincia de Kiev, escribió en una queja dirigida a la Secretaría General que los campesinos lo convocaron al Consejo. ¿Dónde? Se leyó el decreto de Lenin sobre la transferencia de tierras con todos inventario de vivos y muertos al pueblo. Ignorando mi protesta, escribió Y la indicación de que nuestro máximo órgano regional es la Rada Central. Y que la Rada en su universal no dice nada sobre los bienes muebles del terrateniente. La protesta no ayudó, la El Inventario se hizo el mismo día. Habiendo reunido una reunión por la noche, emitieron una resolución, tomar posesión de toda la economía, y por la mañana comenzaron a implementar su decisión. El 17 de noviembre, el comisario del condado de Skvirsky informó a la Rada Central que, en el condado, los campesinos comenzaron a apoderarse de las propiedades y molinos de los terratenientes. La lucha contra la arbitrariedad se hizo imposible porque el decreto bolchevique sobre la tierra y otra literatura está muy extendido en los pueblos. El Comité de Tierras Skvirsky Uyest, provincia de Kharkov, en su resolución también declaró con preocupación que los campesinos actuaron sobre la base del decreto de Lenin sobre la tierra. La población tiene una tendencia candente, señaló el Comité, según el decreto de Lenin, a tomar bajo el control del soviet de diputados obreros y soldados todas las tierras y bosques de los terratenientes y transferirlos al Comité de Tierras, cuidando a los terratenientes y protegiendo sus intereses. La Secretaría General envió una circular en la que escribió que no debe permitirse el apoderamiento no autorizado de terrenos e inventarios. Para reprimir los levantamientos revolucionarios del campesinado, la Secretaría General envió tropas, principalmente cosacos. Entonces, por ejemplo, el comisario provincial de Kiev de la Rada Central, Zalikovsky, telegrafió el 19 de noviembre a Esmela, el comandante del 7. Grados Regimiento de Cossacos, le pido que envíe un destacamento militar a Revedailovka, distrito de Chijirinsky, para detener los disturbios en Finca del Conde Bobrinsky. Cada vez más, los comisarios locales de la Rada Central se quejaban de la falta de fuerzas para detener el movimiento campesino. Odiada por las masas trabajadoras, la Rada Central, en su lucha contra el pueblo ucraniano, buscó patrocinadores entre los imperialistas extranjeros. Sin romper sus vínculos de larga data con los imperialistas alemanes, los nacionalistas burgueses ucranianos se vendieron a los imperialistas del entente, actuando según el principio de servir al mejor postor. A cambio del reconocimiento de los gobiernos británico y francés y la prometida asistencia militar y financiera, Los nacionalistas burgueses ucranianos vendieron al pueblo ucraniano como esclavo de los imperialistas anglo-franceses. La Rada Central se comprometió con la entente a continuar la guerra imperialista. Los enemigos del pueblo iban a derramar la sangre de los trabajadores y campesinos ucranianos por los intereses de los capitalistas anglo-franceses. Luchando contra el poder de los soviets, la Rada Central también se alió con el contrarrevolucionario don general Kalerín. Ya en el verano de 1917, los nacionalistas burgueses ucranianos establecieron contacto con los imperialistas Antonov, recibiendo importantes sumas de dinero de los agentes del entente. Rabochaya Gazzetta, el órgano de los socialdemócratas ucranianos, fue mantenido por la misión militar francesa. La Rada Central y su secretaría general, siguiendo una política antisoviética agudamente hostil, reclamaron el papel del centro de la contrarrevolución de toda Rusia. Con la esperanza de restaurar el poder de la burguesía en Rusia, la Rada Central no declaró su separación de Rusia, pero no reconoció al gobierno de la República Soviética de Rusia. El Consejo de Comisarios del Pueblo La Secretaría General trató de actuar como organizadora de un gobierno burgués contrarrevolucionario de toda Rusia, pero nada resultó de esta empresa. Bajo el ala del Consejo Central, muchos de los peores enemigos del pueblo encontraron refugio, Rotcianko, Sulhín, los restos del cuartel general derrotado del Comandante Supremo y muchos otros. Habiendo dado al entente la obligación de participar en la guerra imperialista, la Rada Central decidió fusionar los frentes sudoeste y rumano en un solo frente ucraniano. Enemigo empedernido del pueblo ucraniano, el secretario de Asuntos Militares de la Rada, Petriura, envió órdenes a las unidades militares ucranianas de no reconocer la autoridad del Consejo de Comisarios del Pueblo y las órdenes del alto mando soviético. Con sus órdenes no autorizadas de retirar el GI de las unidades ucranianas de los frentes norte y oeste, desorganizó la gestión del ejército, destruyó el frente y, por lo tanto, interrumpió la causa de la paz. Habiendo concluido un acuerdo con Kaledín, la Rada Central, sin obstáculos, permitió que unidades cosacas contrarrevolucionarias pasaran del frente a su disposición para luchar contra el poder soviético y masacrar a los trabajadores de Dombás. En las minas incautadas por los cosacos blancos, los soviets de diputados obreros y otras organizaciones obreras fueron dispersados y sus líderes fusilados. A pesar de las difíciles condiciones, los trabajadores de Dombás continuaron luchando por el poder de los soviets. Brindando apoyo directo al general Kaledín, la Rada Central al mismo tiempo se negó a permitir que los destacamentos de la Guardia Roja pasaran por Ucrania, enviados por el Consejo de Comisarios del Pueblo para ayudar a los trabajadores de Dombás. Con esto, la Rada Central se puso del lado del enemigo jurado de los trabajadores, el general Kaledín, y entregó a los trabajadores de Dombás para que fueran castigados por los cosacos blancos. Los grandes líderes del pueblo soviético, Lenin y Stalin, expusieron y mostraron a los trabajadores y campesinos ucranianos la naturaleza contrarrevolucionaria de la Rada Central y su Secretaría General, que lucharon por mantener el poder burgués en Ucrania y vendieron al pueblo ucraniano como esclavo a los imperialistas internacionales. En el artículo, ¿Qué es la Rada Ucraniana?, el camarada Stalin escribió, Ahora sabemos por qué la Rada está reuniendo unidades ucranianas en el frente sudoccidental rumano. Con la bandera de la nacionalización del ejército, está tratando de encubrir su acuerdo con la misión francesa para retrasar una tregua hasta la primavera. Ahora sabemos por qué la Rada protesta contra la intervención del Consejo de Comisarios del Pueblo en la Vida Interna de Ucrania. Con frases sobre la no intervención, trata de encubrir la verdadera injerencia del gobierno francés en la vida de Ucrania y de toda Rusia para eliminar las conquistas de la revolución. De vez en cuando, los camaradas ucranianos se vuelven hacia mí con la pregunta, ¿Qué es la Rada? Contesto. La Rada, o más bien su Secretaría General, es un gobierno de traidores al socialismo que se hacen llamar socialistas para engañar a las masas. La denuncia sistemática y despiadada por parte de Lenin y Stalin de la política contrarrevolucionaria antipopular de la Rada Central, de sus traicioneros lazos con los imperialistas extranjeros, jugó un papel excepcionalmente importante en el crecimiento de la conciencia política de los trabajadores y campesinos ucranianos. Los bolcheviques de Ucrania, guiados por las instrucciones de Lenin y Stalin, levantaron a los trabajadores y campesinos ucranianos para luchar contra la Rada Central Nacionalista Burguesa. El pueblo trabajador de Ucrania dio la bienvenida al gobierno soviético de Rusia y exigió el establecimiento del poder soviético en Ucrania. Esta aspiración de los trabajadores y campesinos de Ucrania se expresa muy claramente en la resolución de los trabajadores ferroviarios de Kharkov, así como en la resolución de los campesinos del pueblo de Dergachevka. A fines de noviembre, tuvo lugar una manifestación de trabajadores y empleados del cruce de Kharkov del ferrocarril del sur a la que asistieron más de 5.000 personas. Después de escuchar el informe del camarada Artyom sobre la Rada Central, la manifestación decidió Protestamos contra la política contrarrevolucionaria de la Rada, saboteadores de la revolución obrera y campesina, organizando fuerzas para luchar contra los soviets y el poder soviético. Los campesinos del pueblo de Dergachevka, distrito de Lebedinsky, habiéndose reunido y discutido los problemas del momento actual, decidieron, 1. Reconocer como única autoridad legítima al Consejo de Comisarios del Pueblo, que vela por los intereses de los obreros, soldados y campesinos y libra una verdadera lucha revolucionaria por la paz, el pan, la tierra y la libertad. 2. No reconocer la autoridad de la Rada Central, expresar una protesta categórica contra sus acciones y exigir una transferencia inmediata del poder en Ucrania, así como en toda Rusia, a los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Los días de la Rada Central estaban contados, pero se necesitaban nuevos esfuerzos por parte de las organizaciones del Partido Bolchevique de Ucrania para movilizar las fuerzas de los trabajadores y campesinos a fin de derrocar a la Rada Central, antipopular y establecer el poder de los soviets. Esto se hizo sobre la base de las instrucciones del camarada Stalin. Victoria de la Revolución Socialista de Octubre en Ucrania Primer Congreso de los Soviets de Ucrania Formación del Estado Soviético Ucraniano Preocupados por el destino del pueblo ucraniano, Lenin y Stalin no se limitaron a denunciar la traición y venalidad de los nacionalistas burgueses ucranianos y su Rada Central. Los líderes del partido y del pueblo soviético mostraron a los trabajadores y campesinos de Ucrania el camino hacia la liberación y la creación de un Estado Nacional Soberano Soviético Ucraniano. Lenin y Stalin organizaron ayuda para los trabajadores y campesinos rusos en Ucrania. El camarada Stalin propuso a las organizaciones bolcheviques en Ucrania que convocaran un congreso de los soviets de toda Ucrania. En una conversación por cable directo en noviembre de 1917 con un representante del Comité Bolchevique de Kiev, el camarada Stalin dijo, Todos pensamos que un congreso de representantes de diputados obreros, soldados y campesinos de Ucrania es absolutamente necesario. Repito una vez más. Nuestra opinión común es convocar de inmediato un congreso regional de diputados obreros, soldados y campesinos en Ucrania. Siguiendo las instrucciones del camarada Stalin, los bolcheviques aprobaron una resolución en el Comité Ejecutivo del Consejo Regional de Kiev para convocar el al Congreso de los soviets de Ucrania el 3 de diciembre de 1917 e hizo un llamamiento a otros soviets para que participaran en los trabajos del Congreso. Los soviets de diputados obreros apoyaron la resolución del Comité Ejecutivo del Soviet Regional de Kiev. En una reunión del soviet de diputados obreros y soldados de Kharkov después de los discursos del camarada Artyom y un representante del Comité Ejecutivo Regional de los soviets de Kiev, exponiendo la naturaleza contrarrevolucionaria de la Rada Central. Se adoptó una resolución bolchevique exigiendo la convocatoria inmediata del Congreso de los soviets de Ucrania. La Rada Central y su Secretaría General trataron de reprimir la creciente indignación de los trabajadores y campesinos a los trabajadores con un terror cruel. En la noche del 30 de noviembre en Kiev, los Gailamax de la Rada Central desarmaron todas las unidades militares de mentalidad bolchevique. Después de un acoso prolongado, los soldados de estas unidades fueron sacados de Kiev como si no fueran ucranianos. Algunos de los bolcheviques, miembros del Comité Ejecutivo del Soviet de Diputados Obreros de Kiev, fueron arrestados. Al mismo tiempo, el soviet de Diputados Obreros de Paltave fue derrotado, algunos de cuyos diputados fueron fusilados. Las tropas de Central Rapa intentaron hacer lo mismo en Odessa y Kharkov, pero se encontraron con un rechazo decidido de los trabajadores. Al enterarse de la convocatoria del Congreso de los soviets de Ucrania por los bolcheviques, la Rada Central decidió interrumpirlo. Con este fin, propuso a todas las divisiones campesinas, Kulak que enviaran sus delegados al Congreso de cada pueblo y Volost. En relación con las acciones hostiles en curso de la Rada Central contra la Rusia soviética y los trabajadores y campesinos de Ucrania, el 4 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo se dirigió al pueblo ucraniano con un manifiesto y con demandas de ultimátum a la Rada Central. El Consejo de Comisarios del Pueblo exigió a Penpalbo y Rara 11. Detener la desorganización de la Frongá, 2. Detener el paso de las tropas contrarrevolucionarias Aldón, los Urales y otras áreas, 3. Ayudar a las tropas revolucionarias en la lucha contra la contrarrevolución, y 4. Detener el desarme de las tropas soviéticas y de los trabajadores, Guardia Roja, para devolver las armas sustraídas. La Rada Central rechazó estas demandas bastante justas y legítimas. La conferencia del Partido Bolchevique de Ucrania, celebrada en Kiev del 3 al 5 de diciembre, desempeñó un papel importante en el lanzamiento de la lucha contra los nacionalistas ucranianos y la Rada Central. Los bolcheviques trazaron una línea de lucha decisiva en la Rada Central. La resolución de la reunión decía El Congreso Regional de los Bolcheviques CRSDLP declara que el partido luchará por todos los medios contra la composición actual de la Rada Central y se esforzará en Ucrania, como en toda Rusia, crear un verdadero poder revolucionario de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Las brutales represiones de la Rada Central contra los soviets de diputados obreros hicieron muy difícil la elección de delegados para el primer congreso de los soviets de Ucrania. Pero no lograron interrumpir su convocatoria. El día señalado, los delegados de los soviets de diputados obreros y soldados comenzaron a llegar a Kiev. Cerca de 130 delegados llegaron al Congreso, representando a 49 soviéticos. No hubo delegados de la región de Donbass y Yekaterinoslav, con la excepción de los soviets de Kramatorsk, Krivo y Daj y Lugansk, en el Congreso. Tampoco hubo delegados de otras ciudades. Para interrumpir el trabajo del Congreso, los nacionalistas burgueses ucranianos crearon una situación difícil a su alrededor. Las unidades de Edamak fueron atraídas a las instalaciones donde se reuniría el Congreso. El día de la inauguración del Congreso el 4 de diciembre de 1917, unos 2.000 Kulak se reunieron en Kiev, convocados por el Comité Central de la Esisión Campesina. Al comparecer en el Congreso exigieron que la Comisión de Credenciales les diera mandatos con voto decisivo. Aprovechando su gran número y la ayuda de la Rada Central, los Kulak frustraron el trabajo de la Comisión de Mandato y llenaron la sala de reuniones del Congreso. Los Kulaks representantes de las escisiones campesinas gritaron amenazas a los delegados legítimos de los soviets y miembros de la Comisión Organizadora del Congreso no los dejaron hablar. Los delegados reales se vieron obligados a abandonar la reunión. Debido al hecho de que el Congreso fue interrumpido por la Rada Central, los bolcheviques, delegados al Congreso, propusieron transferir su trabajo a Kharkov. Los delegados del Congreso de los soviets aceptaron la propuesta de los bolcheviques. Al llegar a Kharkov, los delegados del Congreso de los soviets de Ucrania se unieron al Tercero Congreso de los soviets de la Cuenca Donetsk-Kriboidaj. Por lo tanto, los delegados de casi toda Ucrania estuvieron representados en el Primer Congreso de los soviets de Ucrania. El histórico Primer Congreso de los soviets de Ucrania comenzó a funcionar el 11 de diciembre, estilo antiguo 24, de diciembre de 1917. El 12 de diciembre de 1917, el Primer Congreso de los soviets de Ucrania proclamó a Ucrania una república de los soviets. El poder en el territorio de la República de Ucrania, dice la resolución del Congreso, a partir de ahora pertenece exclusivamente a los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Junto a esto, el Congreso declaró nulas las órdenes emitidas por la Rada Central y su Secretaría General. El Congreso instruyó al Comité Ejecutivo Central para extender inmediatamente al territorio de Ucrania la validez de los decretos del gobierno de trabajadores y campesinos de la Federación Rusa sobre la tierra y el control obrero sobre la producción y sobre la democratización completa del ejército. En la misma resolución, el Congreso declaró que el gobierno soviético de Ucrania establecería tanto con la Rusia soviética como con los gobiernos soviéticos del resto de Rusia. La coordinación completa en los hechos y acciones necesarias en interés de los trabajadores y campesinos de la pueblos de la Federación Rusa. Así, ya en el primer día de la formación del Estado soviético-ucraniano, se declaró la amistad indestructible entre ucranianos, rusos y todos los demás pueblos de nuestra patria. Sobre el tema de la autodeterminación nacional, el Congreso reconoció a Ucrania como parte federal de la República Rusa. El Comité Ejecutivo Central, elegido por el Congreso, destacó entre sus miembros al primer gobierno soviético-ucraniano, el Secretariado del Pueblo. Así, por primera vez en la larga historia del pueblo ucraniano, se creó un Estado ucraniano verdaderamente soberano, la República Socialista Soviética de Ucrania. Bajo la dirección del partido bolchevique y sus líderes Lenin y Stalin. El Comité Ejecutivo Central se dirigió a los trabajadores, campesinos y soldados de Ucrania con un manifiesto que anunciaba la formación del gobierno soviético-ucraniano. La prevención de una lucha sangrienta que la Secretaría General de la Rada Central quería provocar. El manifiesto llamó trabajadores y campesinos a unirse en torno al gobierno soviético-ucraniano y ayudarlo a construir un nuevo Estado soviético-ucraniano. El manifiesto terminaba con una expresión de firme convicción de que en estrecha unión con los hermanos trabajadores, soldados y campesinos del resto de Rusia tememos ninguna carga. No abandonaremos nuestro puesto. El gobierno soviético de Ucrania notificó el 13 de diciembre al Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia de la República Soviética sobre la asunción del pleno poder en Ucrania. El Consejo de Comisarios del Pueblo dio la bienvenida al gobierno soviético de Ucrania y le prometió su ayuda y apoyo en la lucha por la paz, por la transferencia de tierras, fábricas, fábricas. Bancos a los trabajadores de Ucrania. A continuación, mediante un decreto del 17 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo reconoció oficialmente la independencia estatal de la Ucrania soviética. Para fortalecer los lazos más estrechos entre las dos repúblicas hermanas, se decidió establecer oficinas gubernamentales. El 19 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia nombró a Sego Urgenikitsy como su representante extraordinario ante el gobierno soviético de Ucrania. A su vez, el gobierno soviético de Ucrania nombró a su representante ante el gobierno de trabajadores y campesinos de la Federación Rusa. Los nacionalistas burgueses ucranianos, al ver el inminente colapso de su gobierno, lanzaron una frenética agitación chauvinista. Fomentando el chauvinismo zoológico, los nacionalistas burgueses buscaron embotar la conciencia política de los trabajadores, provocar la enemistad entre los pueblos ruso y ucraniano, para así retener el poder en sus propias manos. Intentaron interpretar el manifiesto del Consejo de Comisarios del Pueblo para el Pueblo Ucraniano como un intento del Consejo de Comisarios del Pueblo sobre los derechos del Pueblo Ucraniano, los trabajadores, campesinos y soldados ucranianos. Una respuesta a los camaradas ucranianos en la retaguardia y en el frente, el camarada Stalin expuso una vez más las insidiosas maniobras de los nacionalistas burgueses ucranianos. Y mostró que no había y no puede haber conflicto alguno entre los pueblos hermanos. El camarada Stalin escribió, no hay ni puede haber conflicto entre los pueblos ucraniano y ruso. Los pueblos ucraniano y ruso, como el resto de los pueblos de Rusia, están formados por obreros y campesinos, soldados y marineros. Todos juntos lucharon contra el zarismo y el kerenskismo, contra los terratenientes y los capitalistas, contra la guerra y el imperialismo. Todos juntos derramaron su sangre por la tierra y la paz, por la libertad y el socialismo. En la lucha contra los terratenientes y capitalistas, todos son hermanos y camaradas. En la lucha por sus intereses vitales, no tienen ni pueden tener conflicto. Por supuesto, es ventajoso para los enemigos de los trabajadores presentar el conflicto con la rada como un conflicto entre los pueblos ruso y ucraniano. Porque con tal representación será más fácil enfrentar a los trabajadores y campesinos de pueblos afines entre sí. Otra para regocijo de los opresores de estos pueblos. Las masas trabajadoras de Ucrania saludaron con gran alegría la formación del gobierno soviético ucraniano. En numerosas resoluciones, los trabajadores y campesinos dieron la bienvenida al gobierno soviético y se negaron a someterse a la rada central. El histórico congreso de los soviets, que expresó la voluntad unida de los trabajadores y campesinos de Ucrania, asestó un golpe devastador al poder de la rada central nacionalista burguesa. Los bolcheviques de Ucrania levantaron a los trabajadores y al campesinado más pobre para luchar por la victoria de la revolución socialista. Comenzaron levantamientos en toda Ucrania contra la rada central contrarrevolucionaria. Observando la exitosa lucha de los trabajadores y campesinos de Ucrania por el poder de los soviets, V.I. Lenin vio las dificultades de esta lucha y por lo tanto llamó a los trabajadores y campesinos rusos a ayudar a sus hermanos ucranianos. Lenin organizó personalmente esta ayuda. Entonces, el 15 de enero de 1918, Vladimir Ilyich Lenin propuso al Comité Revolucionario de la Marina de la Flota del Báltico que tomara medidas urgentes para organizar al menos un destacamento de marineros de 2.000 efectivos para ayudar a los trabajadores y campesinos ucranianos en su lucha contra el movimiento contrarrevolucionario. Rada Centro En la lucha contra la contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana, los trabajadores y campesinos de Ucrania contaron con la ayuda de sus hermanos rusos. En Kharkov se concentraron los destacamentos de la Guardia Roja de Petrogrado, Moscú y otras ciudades enviados por Lenin y Stalin para ayudar a los trabajadores del Donbass a derrotar a los Kalelinsky. Contrarrevolución Con la ayuda de estos destacamentos, los trabajadores de Kharkov desarmaron a las tropas de la Rada Central, arrestaron a sus secuaces y establecieron el poder de los soviets en Kharkov. Kharkov proletario, antes de la liberación de Kiev, se convirtió en el centro de la lucha por el poder de los soviets en Ucrania. En Yekaterinoslav, el 26 de diciembre de 1917, comenzó un levantamiento armado organizado por los bolcheviques contra la Rada Central por el poder de los soviets. Durante tres días hubo una lucha con las grandes fuerzas de la Rada Central. Los Guardias Rojos de Moscú y Petrogrado acudieron en ayuda de los trabajadores de Yekaterinoslav. A través de los esfuerzos conjuntos de los trabajadores rusos y los residentes de Yekaterinoslav, los nacionalistas burgueses fueron derrotados y el poder soviético se estableció en Yekaterinoslav. Los destacamentos de la Guardia Roja de Samoskoretsky brindaron una gran ayuda a los trabajadores y campesinos de la región de Cherniv. Con su ayuda, a principios de enero de 1918, se estableció el poder soviético en el primer Rodne, Snovsk, Koseltse. Cherniv, los Guardias Rojos rusos ayudaron a los trabajadores y campesinos de la región de Cherniv con su experiencia en la organización del trabajo de los órganos del poder soviético. El gobierno soviético de Ucrania lanzó una lucha armada en todas partes contra las fuerzas de la Rada Central. Llamó a los trabajadores y campesinos a una lucha despiadada contra la contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana. El llamamiento del gobierno soviético encontró una amplia respuesta en toda Ucrania. Se ordenó a los destacamentos de la Guardia Roja que iniciaran una campaña contra Kiev, contra la Rada Central. Simultáneamente a la ofensiva contra la Rada Central, se intensificó la lucha contra las bandas de Kaledín. La Guardia Roja rusa se apresuró a ayudar a los trabajadores de Dombás, uniéndose a principios de enero de 1918 con los trabajadores de Dombás. La lucha de los trabajadores contra los Kaledínsev fue apoyada por los cosacos trabajadores. Mediante esfuerzos conjuntos, las bandas de cosacos blancos fueron derrotadas a fines de febrero de 1918. Kaledín, al darse cuenta de la desesperanza de su situación, se pegó un tiro en enero. Los restos de la contrarrevolución de la Guardia Blanca huyeron al Kuban. En Odessa, los bolcheviques estaban preparando a las masas para un levantamiento por el poder de los soviets. Esta tarea se vio facilitada por el hecho de que el segundo congreso de los soviets de la región de Odessa, celebrado en Odessa en diciembre de 1917. El frente rumano y la flota del Mar Negro impulsaron al gobierno soviético y Runcheroda eligió a la mayoría de los bolcheviques para el nuevo presidión. La expulsión de los mencheviques y socialrevolucionarios de Runcherod se produjo como resultado de la asistencia al Comité Central del partido. En nombre del Comité Central, el camarada participó en los trabajos del Congreso. Volodarsky, quien expuso la traición de los mencheviques y socialrevolucionarios ante las masas de trabajadores, soldados y marineros. El bolchevique Runcherod brindó a los trabajadores de Odessa una ayuda sustancial para organizar el levantamiento. En la noche del 14 de enero de 1918, bajo la dirección del Comité Revolucionario Bolchevique, los trabajadores y marineros de Odessa se rebelaron contra la Rada Central. Con un golpe repentino y bien organizado, los Guardias Rojos y los marineros se apoderaron de todas las instituciones gubernamentales. El poder pasó a manos de los soviéticos. Pero en la mañana del 15 de enero se acercaron a la ciudad refuerzos a las tropas de la Rada Central. Al amparo de vehículos blindados, las fuerzas superiores de los Gaidamax pasaron a la ofensiva y empujaron a los Guardias Rojos hacia atrás. Las bocinas de alarma de las fábricas alertaron a los trabajadores del peligro. Rápidamente se formaron nuevos destacamentos de la Guardia Roja en las fábricas. Los marineros de los tribunales militares acudieron en ayuda de los trabajadores. Apoyados por una poderosa artillería naval, los Guardias Rojos y los marineros pasaron a la ofensiva y el 18 de enero de 1918 despejaron la ciudad de las tropas de la Rada Central. El poder soviético se estableció en Odessa. Durante enero de 1918, como resultado de levantamientos armados, el poder soviético se estableció en Mariupol, Odessa, Aleksandrovsk, Nikolab y en muchas otras ciudades y pueblos de Ucrania. Por orden del mando soviético, los destacamentos de Kharkov, Donbass Red Guards y Chervone Kasachs, como se llamaban las unidades del Ejército Rojo de los Trabajadores y Campesinos en Ucrania. Con el apoyo de los destacamentos de la Guardia Roja rusa, comenzaron operaciones militares en un vasto territorio contra la Rada Contrarrevolucionaria. Las tropas soviéticas asestaron el golpe principal desde Kharkov a través de Paltabe hasta Kiev. Los bandidos de la Rada Central sufrieron derrota tras derrota. Del 8 al 11 de enero de 1918, los destacamentos de la Guardia Roja liberaron Constantinograd, Romodan, la República Kirguiza, la Lugni-Ciudade, Lokitsa. Peine Fue una verdadera procesión triunfal del poder soviético en Ucrania. En ese momento, en Kiev, bajo el liderazgo de Ivanov y a Horewitz, autorizados por la Unión Soviética para derretir la enviaguez de Ucrania, se estaba preparando un levantamiento armado que debía comenzar en el momento en que los destacamentos de la Guardia Roja se acercó a Kiev. En un esfuerzo por suprimir el ánimo revolucionario, la Rada Central intensificó el terror contra los trabajadores, creando condiciones insoportables en Kiev. Los trabajadores estaban ansiosos por luchar. Un levantamiento podría estallar en cualquier momento. Teniendo en cuenta el aumento de la indignación general de los trabajadores, el Comité Bolchevique de Kiev decidió iniciar un levantamiento armado. A última hora de la tarde del 15 de enero de 1918, se celebró una reunión del soviete diputado obreros de Kiev junto con los comités de fábrica en la que se decidió iniciar un levantamiento. En la reunión del Comité Revolucionario los trabajadores fueron llamados a una huelga general. En la misma noche comenzó en la ciudad un levantamiento por el poder de los soviets. El baluarte del levantamiento como durante las batallas de octubre fue el heroico arsenal. Los arsenales fueron los primeros en pasar a la ofensiva. Atacando inesperadamente al enemigo dispersaron el fuego de los caballos enemigos en los accesos a la planta. Los guardias rojos de Podol y Kurenevka lanzaron una ofensiva en el centro de la ciudad. Después de una feroz batalla con los airdamax irrumpieron en el monasterio Mikhailovsky ocuparon Starokievsky en la parcela de Liceo y el hotel Praga. A mediados del día siguiente para evitar que los trabajadores se unieran las tropas de la rada lanzaron una ofensiva contra el arsenal y hacia Podil. Los fusileros de Sitch de los Petliura Atemens con Ovalets y Melnik se opusieron a los guardias rojos de Podolsk. Bajo el ataque de fuerzas enemigas superiores los guardias rojos se vieron obligados a retirarse a la casa del contrato en Podil. El ataque al arsenal fue repelido por los trabajadores. El levantamiento envolvió a toda la ciudad. Los trabajadores ferroviarios habiendo tomado posesión de la estación de carga lanzaron una ofensiva a lo largo de la calle Bolsaya Basilkovskaya hacia Kreschatik. Al mismo tiempo, después de haber desarmado al regimiento de la Rada Central. Los trabajadores ferroviarios tomaron posesión de la estación de pasajeros de Kiev y también comenzaron a moverse hacia el centro del Gopol. Después de una lucha obstinada, lograron ocupar las calles Silianskaya y M. Blagovechenskaya, el mercado Galitsky y parte del bulevar Kirovsky. La Rada Central respondió al levantamiento de los trabajadores con un cruel terror. Blanco del frente contra el avance de las tropas soviéticas en el área de estilos abrigo son una gran fuerza. La Rada Central los lanzó para reprimir el levantamiento en Kiev. Se libraron batallas particularmente feroces por la planta del arsenal rodeada por todos lados. Durante seis días los arsenales lucharon heroicamente. Sus fuerzas eran muchas veces inferiores a las del enemigo. La caldera se quedó sin municiones, alimentos y vendajes para los heridos. Los defensores del arsenal el 22 de enero se vieron obligados a dejar de luchar. Irrumpiendo en el arsenal. Brutales bandas de Cossacos libres y Gaidamax Guinit brutales represalias contra los trabajadores. Se dispararon más de 300 arsenales. Sin embargo, a pesar de la significativa superioridad de las fuerzas de la rada central y la caída del arsenal, el levantamiento fue reprimido en todas las partes de la ciudad. Los combates continuaron en Pocol y en la zona de la vía férrea. Y aunque el levantamiento de los trabajadores de Kiev no terminó con una victoria total, jugó un papel importante en la expulsión de la rada central de Kiev. Habiendo derrotado a las tropas de la rada central cerca de Creta, las unidades soviéticas se abrieron paso hasta Kiev, apresurándose a ayudar a los trabajadores insurgentes. Después de una terca lucha callejera el 26 de enero, capturaron la ciudad y la rada central huyó a Bolin. Después de esto, el gobierno soviético de Ucrania el 30 de enero de 1918 se mudó de Kharkov a Kiev. La antigua ciudad ucraniana se convirtió en la capital del joven estado socialista soviético ucraniano. La revolución socialista de octubre finalmente ganó en Ucrania. Fue la mayor conquista histórica del pueblo ucraniano. La revolución de octubre, dice el camarada Stalin, al romper los hilos del imperialismo y declarar las tierras y empresas propiedad del pueblo ucraniano, privó a los imperialistas de la posibilidad de una explotación habitual, silenciosa. Así, el imperialismo fue expulsado de Ucrania. Los brillantes líderes Lenin y Stalin, habiendo creado el estado soviético ucraniano, liberaron al pueblo ucraniano de la opresión social y nacional y lo condujeron por el brillante camino hacia el comunismo. Ha comenzado una era nueva y verdaderamente gloriosa en la historia del pueblo ucraniano. Sólo la revolución soviética en Rusia abrió el camino para el renacimiento del pueblo ucraniano, que creó su propio estado soviético y ocupó un lugar destacado en la unión de repúblicas socialistas soviéticas. A partir de este momento comienzan los años y las primeras décadas del renacimiento nacional del pueblo ucraniano. Este renacimiento encontró su poderoso apoyo en el poder soviético en Ucrania y en la dirección del partido bolchevique. Lenin y Stalin desplegaron la bandera bajo la cual comenzó el florecimiento de las fuerzas del pueblo ucraniano, el florecimiento de las fuerzas de la Ucrania soviética. El pueblo ucraniano pudo lograr esta victoria histórica principalmente porque el partido bolchevique y sus líderes Lenin y Stalin expusieron a los trabajadores y campesinos ucranianos y establecieron el poder de los soviets. En Ucrania El comienzo de la construcción socialista en Ucrania el gobierno soviético de Rusia rompió resueltamente la vieja maquinaria estatal burguesa y terrateniente y creó un nuevo aparato soviético. El gobierno soviético completó rápidamente la democratización del antiguo ejército, destruyó el sistema estatal e introdujo un nombre común para toda de coerción y represión los antiguos tribunales. La mujer recibió los mismos derechos que el hombre. Superando el feroz sabotaje organizado por la burguesía en todos los ámbitos de la vida estatal y económica del país, el partido bolchevique movilizó a las masas para crear un nuevo aparato estatal. Recuerden que ustedes mismos gobiernan ahora el estado, escribió Lenin el 5 de no te unes y tomas todos los asuntos del estado en tus paquetes. En poco tiempo, el Consejo de Comisarios del Pueblo inició los trabajos sobre la creación de las Fuerzas Armadas del Estado Soviético. Con la publicación el 19 de enero de 1918 del decreto sobre la creación del ejército rojo obrero y campesino. Se formaron comisariados del pueblo e instituciones centrales y se pusieron en marcha sus actividades. En la industria se ejerció el control obrero sobre la producción, se nacionalizó la banca privada y se declaró el monopolio estatal del comercio exterior. El transporte ferroviario y la flota mercante pasaron a manos del Estado Soviético. Se creó el Consejo Supremo de la Economía Nacional para dirigir la industria. El gobierno soviético canceló los préstamos extranjeros de Rusia y liberó a nuestro país de la dependencia financiera y la explotación de los capitalistas extranjeros. Todas estas y otras medidas similares socavaron la fuerza de la burguesía, los terratenientes, la burocracia reaccionaria. Los partidos contrarrevolucionarios y fortalecieron significativamente el poder soviético dentro del país. La experiencia de las transformaciones revolucionarias acumulada en ese momento por la Rusia soviética se convirtió en un modelo para la construcción soviética en Ucrania. De gran importancia para unir a todos los pueblos de la antigua Rusia a vista en la lucha por la creación y el fortalecimiento del estado multinacional soviético fue el tercer congreso de los soviets de toda Rusia celebrado en enero de 1918 al que asistieron representantes de la Ucrania soviética. El Congreso aprobó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado redactada por V. Lenin con la participación de I. V. Stalin. La declaración proclamaba Rusia es declarada república de soviets de diputados obreros soldados y campesinos. Todo el poder en el centro y localmente pertenece a estos soviets. Construcción El informe del camarada Stalin sobre las Estado multinacional soviético. Según el informe del camarada Stalin, el Congreso decidió que la república socialista soviética de Rusia se estableciera sobre la base de una unión voluntaria para beber Rusia como una federación de las repúblicas soviéticas de estos pueblos. Las principales disposiciones contenidas en la declaración de los derechos de las personas trabajadoras y explotadas y en el informe del camarada redactada posteriormente por la RSFSR. El partido bolchevique y el gobierno soviético atrajeron a las más amplias masas del pueblo a la construcción estatal, económica y cultural. Todo el poder local fue transferido a los soviéticos. En lugar del tribunal burgués, instrumento de opresión del pueblo trabajador por decreto del gobierno soviético ucraniano del 4 de enero, se estableció un tribunal popular. y posteriormente tribunales revolucionarios, a través de los cuales el proletariado hizo valer la legalidad revolucionaria. El gobierno soviético comenzó a formar las fuerzas armadas, destacamentos de la Guardia Roja y destacamentos de los cosacos rojos. Se comenzó a trabajar en la reorganización de la escuela secundaria y su transformación en una escuela obrera accesible a los hijos de obreros y campesinos. De acuerdo con las enero de 1918, se celebró la Conferencia de Campesinos de Ucrania. Los representantes del campesinado trabajador se sumaron a las decisiones del Congreso de los soviets de diputados obreros y soldados de Ucrania y eligieron a 20 de sus representantes para el Comité Ejecutivo Central. La inclusión de representantes del campesinado en el órgano supremo del Estado de Ucrania fortaleció aún más la alianza entre la clase obrera y el campesinado trabajador. El asunto de restaurar la vida económica estaba en el centro de atención del gobierno soviético. Se enviaron comisarios a todas las torres. El Consejo de la Economía Nacional fue creado para dirigir la industria. Para privar a los capitalistas de la oportunidad de llevar a cabo sus actividades destructivas en la industria, el gobierno introdujo resueltamente el control obrero sobre la producción. Se establecieron comisiones de control obrero en las empresas. Las medidas legislativas tomadas por el soviet en la boca encontraron una resistencia extremadamente feroz por parte de los capitalistas. Sentirse impotente para impedir la introducción del control obrero. Los propietarios de las empresas las abandonaron a su 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 erte con la esperanza de intimidar a los trabajadores. Así fue, por ejemplo, en Jarkov en la planta de Beck, cuya administración huyó el 19 de diciembre de 1917. El gobierno soviético nacionalizó la planta y su planta electromecánica de propiedad estatal, el Eletro Silano. Uno, se convirtió en su propietaria. Los trabajadores asumieron la dirección de la planta. A pesar del sabotaje de algunos de los empleados, los trabajadores organizaron con éxito la gestión de los procesos de producción. También se nacionalizó el transporte marítimo y fluvial. La política resuelta del gobierno soviético en el campo de la introducción de trabajadores el control y la nacionalización de la industria privaron no sólo a la burguesía rusa y ucraniana, sino también a los capitalistas extranjeros de la posición dominante en la economía la resolución del primer congreso de los soviets de Ucrania que extendía la acción de Lenin a Ucrania. El campesinado se encontró con gran satisfacción la lucha por la abolición de la propiedad de la tierra que antes habían llevado a cabo los campesinos en algunos distritos. En contra de los deseos de la fila central ahora se tragó a toda la terrateniente. Los terratenientes y sus sirvientes, gerentes, empleados y otros resistieron a los campesinos. Se negaron a brindar información sobre la cantidad de tierra, ganado e implementos agrícolas que había en las haciendas. Campesinos indignados a veces sometidos a la destrucción de las haciendas de los terratenientes más maliciosos y desorganizados desmantelados del inventario y del ganado. Como resultado, algunos grupos de campesinos lograron más importante de ganado y maquinaria agrícola. Los congresos de campesinos que tuvieron lugar aclamaron al gobierno soviético por la liquidación decisiva de la propiedad de la tierra y tomaron decisiones para asignar tierras a los campesinos. Pobres Teniendo en cuenta que en los grandes centros de trabajo, especialmente en Petrogrado y Moscú, se ha presentado una situación alimentaria extremadamente difícil. El gobierno soviético de Ucrania, cumpliendo con su deber fraternal, lanzó un importante esfuerzo para organizar la ayuda alimentaria a la Rusia soviética. El gobierno soviético de Ucrania instruyó a los soviéticos locales para que organizaran el envío de cereales a la Rusia soviética. Hasta ahora, los soviets locales organizaron que el gobierno soviético de Ucrania envió dos trenes en bloque cada uno desde las provincias de Baltave y Tauridia Petrogrado y Moscú. Así en la práctica, en el proceso de lucha contra las fuerzas contrarrevolucionarias, realizando las transformaciones socialistas, las repúblicas soviéticas, Rusia y Ucrania, establecieron las más tiernas relaciones fraternales.